El Ministerio de Defensa de Israel anunció el domingo el cierre de la zona de pesca de la Franja de Gaza. La orden es una medida punitiva en respuesta al lanzamiento de cohetes y globos incendiarios desde el enclave palestino hacia su territorio. Desde que jamás se hizo con el control de Gaza, tras ganar elecciones legislativas hace más de una década, Israel impuso un severo bloqueo por tierra, mar y aire sobre la franja. En estos días, Israel ya había reducido de 15 a 8 millas náuticas la zona de pesca autorizada. Estábamos pescando en el mar y nos sorprendió un bote israelí que se acercó. Nos dijeron que el mar estaba completamente cerrado, no un corte de la zona de pesca, un cierre completo. ¿Qué hicimos mal? Nosotros no interferimos en política, somos pescadores, comemos cuando navegamos en el mar. En el enclave palestino viven más de 2 millones de personas y casi el 80% depende de la ayuda humanitaria según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Nuestro modo de subsistencia es el mar y hoy el mar está completamente cerrado. No tenemos otra forma de sobrevivir excepto de Dios. En la última semana, el ejército israelí bombardeó diversos puntos de la franja vinculados a Hamas en respuesta al lanzamiento de estos globos. Un cohete palestino provocó un herido leve al caer cerca de una zona residencial de la ciudad israelí de Esderot, fronteriza con Gaza, informó la policía. El Ministerio de Defensa expresó que el ejército israelí responderá con fuerza a cualquier violación de su soberanía hasta que la calma total regrese al sur.